¡Hola! Soy Degresión Esquivari y hoy vamos a hacer unas bolas de nieve hechas con botellas plásticas. Materiales, envases plásticos o botellas plásticas, pistola de silicón, tijeras, úter, figuras de navidad, pintura, cinta o listón, sal. Ahora vamos a utilizar los envases plásticos. Si tenemos de este, este es de Nutella, pero si no tenemos de este, vamos a utilizar estas botellas plásticas. Vamos a cortar con el cúter. Ya cortado, vamos a deshacernos de la parte que va en medio. Solo vamos a ocupar la parte de arriba y la de abajo y vamos a buscar que se nos forme. Así. Bueno, ya lo tenemos así, vamos a pegarle la figura aquí abajo. Le agregamos la sal en la parte de abajo como si fuera nieve. Así. Bueno, le ponemos encima la parte de arriba, la pegamos con silicón y le vamos pegando la cinta alrededor. La parte de la tapa hay que pintarla o cubrirla con listón. Y así nos quedaría listo. Este está con el tarro de Nutella. Y este con la botella plástica que fue que hicimos. Espero te haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida. Thanks for watching.